Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Amione, preocupado por mala racha de Santos, tenemos que callarnos y comernos las críticas. Ante la racha negativa que atraviesa Santos Laguna, el defensor uruguayo Bruno Amione se mostró autocrítico y reconoció la necesidad de mejorar en todos los aspectos del juego. En una rueda de prensa, el jugador Albiverde habló sobre los desafíos que enfrenta el equipo y la importancia de mantener la calma y el trabajo en equipo. Sabemos que estamos perdiendo varios partidos y tenemos que exigirnos más, afirmó Amione. El defensor argentino destacó que el equipo debe mejorar su concentración y evitar cometer errores que cuesten puntos. Tenemos que callarnos la boca y comernos todas estas críticas y nosotros tratar de trabajar y salir de esto, agregó. Amione también se refirió al próximo encuentro ante León, un rival directo en la lucha por salir de los puestos bajos de la tabla. Va a ser un partido duro, pero tenemos que salir a ganar, aseguró el defensor. El argentino reconoció la importancia de aprovechar las oportunidades que se presenten en el partido y ser más efectivos en ataque. El jugador Albiverde reconoció que el aspecto mental es fundamental para superar esta crisis. Creo que un poco más mental que uno se acostumbra a tu cabeza, ya se está acostumbrando a perder, hay que cambiar ese chip, explicó Amione. El defensor destacó la importancia de trabajar un equipo y de mantener una actitud positiva. Por otro lado, Santos Laguna, una inversión histórica sin rendir frutos en 2024. El cuadro de Santos Laguna tiene en sus manos una inversión histórica sin rendir frutos en 2024. Dentro del mismo cuadro guerrero han manifestado que había realizado un esfuerzo económico importante pero dentro del terreno de juego, y es algo que la afición ya le está recriminando de forma importante a los directivos. El cuadro de Santos Laguna tiene en sus manos una inversión histórica sin rendir frutos en 2024. Gastaron una buena cantidad de dinero. Recientemente, Manria Hernández, directora ejecutiva de Santos Laguna, expresó que este 2024 será un año sin precedentes en cuanto a la inversión en refuerzos. Algo que sorprendió tanto a los medios de comunicación como a los mismos aficionados, sobre todo por los resultados que han dado o más bien la falta de estos. Y es que la gestión de Ignacio Ambriz como director técnico de Santos ya está siendo severamente cuestionada por todos los aficionados del equipo guerrero. Razón por la que esta llamada inversión histórica dentro de la institución está dejando mucho que desear y pasa a un segundo plano para la historia del club. Es así como Santos Laguna ha tenido una inversión histórica sin rendir frutos en 2024 y la paciencia se está terminando. Los altos mandos del cuadro guerrero tienen que hacer algo al respecto para que estos jugadores ritan frutos y regresen al equipo al protagonismo que le ha estado faltando al club en los últimos años. Sin embargo, haciendo la suma, apenas llegan a los 18.4 millones de dólares. Por último, ¿qué ha pasado con Preciado? Es así como te contamos cómo va el caso de Harold Preciado desde su dopaje con Santos Laguna. El futbolista colombiano se mantiene inactivo dentro del fútbol. Sin embargo, todo parece indicar que no volverá más a Torreón, donde ya no lo contemplan para continuar con la institución. Luego que era uno de los jugadores más importantes, Preciado estuvo entrenando con el Deportivo Cali y esto generó polémica, pues su actual estatus le impide cualquier actividad con algún club profesional, de acuerdo con lo que indica FIFA. Al respecto de esto, en el equipo azucarero no se comprometen con un posible fichaje del jugador. Sobre Harold Preciado, estamos esperando la contramuestra y aparte, él aún tiene contrato con Santos de México, expresó Humberto Arias, presidente del Deportivo Cali. Y es verdad, Harold tiene contrato vigente con Santos Laguna hasta diciembre del 2024, es decir, le queda un espacio de cuatro meses de vínculo, pero prácticamente lo dejarán totalmente libre, mientras que el valor de mercado del jugador se ha desplomado de forma dramática en menos de un año. Pasó de los 7.7 millones de dólares a los 3.3 millones de dólares. De acuerdo con la web especializada Transfer Market, en redes sociales es llamado MBA, Preciado por los aficionados de Santos, no olvida al club. Ha hecho algunas publicaciones en redes sociales al respecto, donde recuerda la capacidad que tenía para resolver los partidos dentro del club. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.